Mediante su perfil en Facebook, el alcalde de Osa, Alberto Col, anunció que en la sesión municipal de ese cantón, personeros de Senara y de la Comisión Nacional de Emergencias presentaron el proyecto de protección por inundaciones en Palmar Norte, Palmar Sur, fincas bananeras y en Puerto Cortés, con la construcción de espigones, un dique y también la recaba de los ríos Balsar y Río Grande del Terraba, el cual tiene un costo superior a los 10 mil millones de colones y que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias aprobó para dar inicio el próximo año 2021. El jerarca municipal también mencionó que en los próximos días se estará comunicando a todas las comunidades beneficiadas. Estas obras serán de gran importancia para esta zona que durante muchos años viven con el problema de las inundaciones.